RIGALA, RIGALA, RIGALA GITA, 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 GITA Caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros de querido ¡Esos muros han de caer hoy! ¡Aleluya! Para los nudos de solito, al cantar la trompeta, gritará el cuerpo grita, grita hermano, no se bocina, peleará, 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 grita, 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 grita. Para los nudos de solito, al cantar la trompeta, grita, 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 grita. ¿Y después qué dice? Después de esto, el juicio. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Vamos a hablar. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria. Gracias te damos, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias por tu palabra, Señor, la cual bendita es. Señor amado, en el nombre de Jesús, ruego que hables al corazón de tus hijos. Padre santo, que pongas esa palabra en mis labios, Señor. En el nombre de Jesús, sea tu santo espíritu, Señor, hoy y medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma su lugar un instante. La palabra del Señor nos establece una verdad y dice que está establecido que el hombre muera una vez. ¿Y qué dice? Después del juicio. Sabe que hoy en día se celebra, vamos bien dicho, al final de este mes se celebra el Día de los Santos. Luego viene el Día de los Muertos y viene el Día de cada cosa. Originalmente, tal vez usted ha escuchado en sus países de donde usted viene, que siempre para esta fecha hay un día que se le celebra a los muertos. Va y se le ponen flores allá a sus difuntos. Hay algunos, como en México me parece, que también hacen algún pan, que le ponen una cadáverita adentro allí y hacen cada cosa. Le llevan al muerto su vino, su tequila y cada una de las cosas. La gente trata de celebrar de una manera, ¿sabe? Hasta cierto punto errada, hasta cierto punto ignorante de lo que verdaderamente es esta celebración del Halloween. La realidad es que la vida no se establece una sola cosa y es el hombre, la persona cuando muere, muere. Listo. Ahí se terminó todo por este tiempo. En esta vida va a un lugar de reposo. Y va, le toca la espera del Día del Juicio, enfrentar a nuestro Señor. No, no, nunca se va a salir de allí. Nunca se va a levantar. Hoy en día, ¿sabe? Que en estas fechas, precisamente, a los programas de televisión se invitan hombres o personas que ejercen la brujería, la hechicería, ejercen el espirituismo y tratan de invocar espíritus. Y dicen que cuando personas llegan, dicen, yo quiero que mi fulano, mi pariente, mi tío, mi papá, mi esposo, mi esposa se murió hace dos meses y quisiera saber dónde está. Y va, y va estas personas y invocan el espíritu de aquellas personas. Y aquí le dicen, no te preocupes, tu papá dice que está en el cielo. Está en un lugar de paz, está rodeado. ¿Sabe? Hay una realidad y la realidad es que esta gente no puede ver nada de él para allá. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, oiga bien, que los que están aquí no pueden pasar para allá y los que están por acá no pueden pasar para acá. Eso no puede, tal cosa no existe. Pero saben que todo lo que es el Halloween encierra todas esas cosas. La realidad es que hoy en día, yo le voy a dar únicamente resumen esto, luego vamos a entrar un poquito a lo que es la historia de esto. Hoy en día, ayer les hablaba precisamente allá en Monsi, de que hoy en este tiempo es donde los satánicos están celebrando con mayor fuerza a Satanás. Esta no es una fiesta más que para Satanás. A veces me gustaría decirlo de otra manera, pero no encuentro otra manera de decirlo más que esa es la realidad. Usted me conoce y sabe que yo le voy a decir la verdad tan y como es. Estas son fiestas 100% satánicas, 100% nada que ver con Dios. La palabra del Señor nos enseña que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, en lo absoluto. Por lo tanto, nosotros como cristianos no podemos celebrar algo que es de las tinieblas, algo que es satánico. Oiga, en estas fechas, fíjense que se están haciendo sacrificios grandes precisamente al final de este mes. Sacrificios a Satanás. Los satánicos están haciendo todo eso. Están haciendo sacrificios para ver una iglesia caída, una iglesia destruida. Pero sabe una cosa, nosotros sabemos perfectamente que Dios va delante de nosotros. Que nada de todas esas cosas que ellos quieran hacer en contra de nosotros, nos puede llegar porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Todopoderoso. Pero la realidad, todo está enfocado en eso. Algunos negocios sencillamente lo hacen porque les trae dinero. Adornan porque la gente le gusta celebrar y si está en el espíritu de Halloween, entonces van a ir a comprar a esos lugares debido a que se están involucrando. Todos están de una manera, la manera, buscando hacer dinero. Usted va al restaurante, usted va a tienda, va. Donde quiera que vaya, usted va a mirar eso. Donde quiera que usted anda, va a mirar eso y la gente se está preparando. Algunos dicen, no solamente es un dulcito, no hay ningún problema, dulce para los niños, ni qué nada. Mire, la realidad es que todo lleva a un solo fin y es la celebración del Halloween. La celebración del Halloween nace ya con los celtas. Nace ya, técnicamente en Europa. Allá nace esa tradición con los celtas. Los celtas, oiga bien esto, era una gente bastante idólatra, controlado por un grupo de sacerdotes. Estos sacerdotes eran los druidas, o sea, no estamos hablando de sacerdotes de Jehová, estamos hablando de brujería. Estos, los druidas eran los que controlaban a los celtas. Eran gobernados por ellos. Cualquier cosa que se hacía, se consultaba a los druidas. Eran los brujos, eran los hechiceros de ese lugar. Allá se creía en la magia, se practicaba todo. ¿Sabe dónde cree usted que nace la historia? Por ejemplo, ¿usted alguna vez aquí ha escuchado de Mandrake el magia? No. Hasta en las caricaturas sabía todo eso. Esa historia en realidad nace de allá. Nace de los celtas, precisamente. De allá es donde nace esa historia. ¿Quiénes son los celtas? Bueno, para que usted sepa quiénes son esos metados celtas. Bueno, no son unos extraterrestres. La palabra suena en él extraterrestre, pero no son extraterrestres. Son todos de aquellos de las zonas de Irlanda. Son los irlandeses, la gente de Irlanda. Toda esa gente era eso. Era gente de guerra, gente de pleito, gente de conquista. Eso, la historia cuenta que eran hombres guerreros en sí, esa gente. Pero todo estaba regido por la brujería. Estos iban y rendían culto a los árboles, rendían culto a todos. Estos hombres creían en el inframundo. ¿Cuál es el inframundo? El inframundo para ellos es aquello que está debajo de la tierra. Según hay otro mundo debajo de la tierra. Y allá es donde se manejan todos los espíritus de los muertos. Según ellos, cuando la gente muere, va a ese inventado inframundo. Entonces, se preparaban para celebrarle, oiga bien, el principio de la oscuridad, le llamaban ellos el 31 de octubre. El 31 de octubre ellos le llamaban el principio del frío, el principio de la oscuridad. En ese día se coronan, oiga bien esto, en ese día, hoy en día se coronan los brujos, los hechiceros. Tienen que, ese día se consagran técnicamente como brujos. Es un día donde ellos se meten más con eso. Eso tiene la raíz, en los centros. Ahora, estos hombres creían, oiga bien esto, creían que los muertos en ese tiempo salían. En ese tiempo salían y venían y tocaban a las puertas y tocaban, podían llegar a tocar a la familia y podían llevarse a quien ellos quisieran. Entonces, los truidas, lo que hacían, oiga bien esto, salían con los, hay algo que llaman nabo. A los nabos ellos los limpiaban, algo como la calabaza, pero no es la calabaza. A los nabos les metían una vela adentro encendida y con esa caminaban y tocaban las puertas. Y pedían alimento, pedían todo tipo de algo, comida, lo que sea, dinero, con tal de dejar una protección en aquel hogar porque los muertos iban a salir esa noche. Según ellos, los muertos iban a salir, iban a venir, iban a tocar las puertas y se iba a llevar cualquiera de esas familias. Ahora bien, ¿qué tenía que hacer aquella familia para protegerse? Despojarse de todo lo que tenían y ponernos en las manos de los truidas. Ponernos en las manos de los truidas. Si alguien no les daba algo, ellos echaban una maldición a esa casa y ese año, según ellos, ese año iba a morir uno de esa familia. Debido a que no le habían dado nada a los truidas, entonces los truidas no dejaban una maldición, sino que dejaban una maldición ahí. No protegían, por lo tanto, no había una luz que los amparara. De ahí nacen todas esas cosas de ir por las calles, ir tocando las puertas y pidiendo dulces. Si usted se da cuenta, piden dulces o le hacen un truco, ¿sí o no? Es lo que dicen, ¿sí o no? Va y supuestamente si no le dan dulces, tiran huevos en la puerta y le hacen travesura, hacen lo que sea. O hacen algo, o le dan algo o hacen travesura. De ahí nace esa ideología de salir bien por eso, que esta gente va disfrazado de fantasmas de esto, de lo otro, de lo otro, porque van disfrazados de los muertos que según van a salir ese día. Pero la realidad es que los muertos no pueden salir. Ahora bien, allá nace eso. Ahora bien, ¿cómo es que llega a los Estados Unidos entonces tal cosa? Bueno, muy sencillo. Usted sabe que este país es un país de migrantes y sobre todo los grupos primeros que vinieron, ¿de qué eran? Irlandeses, de irlandeses, de ingleses y irlandeses, todo lo mismo, todas las mismas zonas. Irlandeses son los primeros que vinieron y ellos empezaron a celebrar eso. Pero, ¿cómo llegó a ser una cosa de los ruidas a una tradición mezclarse todo eso? Usted sabe que hubo un tiempo donde este Constantino, un rey, proclamó, oiga bien, por ley, por ley, que todo el mundo tenía que ser cristiano. A ley, todo el mundo, en aquel tiempo, oiga bien, bueno, el cristianismo que había, ese de la iglesia popular, hablando del catolicismo, era lo que existía, oiga, existía solamente el catolicismo. Lo que sucedió es, como había una ley, todo el mundo tenía que confesar la fe cristiana. Por lo tanto, llegaba a la iglesia, pero la gente no podía apartarse de las costumbres para ellas. Ese era un problema. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Papa en aquel tiempo para que, de alguna manera, no quitarle la tradición a la gente, pero poder dejar lo que celebraron? Bueno, lo que estableció fue que en esa fecha, en vez de que se celebrara el día de los muertos, o celebrar de que iban a salir los muertos y todo eso, lo disfrazó y este dijo, este día lo vamos a dedicar únicamente para recordar a los santos, a todos aquellos que han muerto, a los que murieron en Cristo, a todos esos. Entonces, técnicamente, la celebración ellos la pusieron de la fiesta pagana, a ponerle un nombre que era únicamente para recordar a los santos, recordarle, vamos a decirlo así, a los apóstoles y a todos esos tipos de cosas, a los sacerdotes muertos y todo eso. Bueno, ese es un día para celebrarles a ellos. Entonces, lo convirtieron en un día santo, lo que hacen es santificar un día pagano. Y la fiesta, por lo tanto, sigue adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia, para evitar el castigo del rey, lo que hace eso está bien, lo dejamos tranquilo, nada más, es por ejemplo, no, estamos celebrando otra cosa, no estamos celebrando los muertos, estamos recordando un día para aquellos santos. Cosa que no existe. En aquel tiempo es donde entraron en la iglesia tantas tradiciones que hoy en día se celebran. Hoy en día, por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con cada celebración, que parece que es buena, que parece que es cristiana, pero no lo es. Ahora bien, esto lo convierte en este mental Halloween, en realidad la palabra correcta que en ese tiempo se usó no era Halloween, era Halloween. Entonces, ¿qué será? ¿Una noche de santos? Algo así. Halloween es, hasta que se fue convirtiendo al final a Halloween, ¿quién sabe qué quiere decir? Pero fueron metiendo dos palabras, está formada por dos palabras, hasta que lo convirtieron en esa noche de Halloween. Ahora hoy en día, dicen, no, todo está bien, ahora se han olvidado de las raíces de eso, la gente, nadie habla de eso, si usted se da cuenta, nadie habla de eso. Nadie habla de las raíces, que es lo que se hace, que es porque se practica. Y aquí en los Estados Unidos, no encuentran los nahuas, encuentran calabazas, ahora empiezan a trabajar las calabazas, a poner las luces, a poner esto, a poner lo otro. ¿Sabe? ¿Usted se ha dado cuenta? Yo creo que todos son mexicanos aquí, ¿ya? ¿Cuántos mexicanos hay? Levante la mano. Mejor baje la mano, levante los que no son mexicanos. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, también en nuestra tierra es igual. Hay gente que va el día de los muertos allá, le printa la crucita allá a la que tienen el cementerio y todo, hay gente que va y le pone una veladora para que el muerto, pues, debe que no tenga oscuridad, sin un pobrecito que se engovine. ¿Y sabe que a dónde cree usted que nace eso? Eso nace de la creencia egipcia. Nace de la creencia egipcia donde veían que cuando alguien moría, tenía que atravesar un largo camino hasta llegar a su destino, donde iba a ir. Si usted se da cuenta, bueno, tal vez usted no sabe esto, pero algunos no han de saber, los egipcios enterraban a sus muertos con todas sus propiedades. ¿Y sabe qué hacían? Mire, le voy a contar eso. Aún a sus siervos enterraban con él. Llegaba el grado donde decía, bueno, vamos a enterrar este con todo, porque este es importantísimo. Le metían todo el oro y todo, para que se lo lleven en la travesía que lleva, y le ponían luz, le ponían de todo, porque iban a la travesía. Y para que, oiga bien esto lo que hacían. Para que no fueran solos, y para que le ayudaran con toda la carga, bueno, ni modo, tú le serías, ¿sabes? Va por la secultura también. Y los enterraban vivos también con ellos, para que no fueran solos. Y sabe que allí es donde viene la creencia, ahora los muertos van a salir. Ese día van y hasta le dejan una copita de tequila ahí, para que a celebrar en la noche, y que se pongan una buena. Le dejan un vaso de agua, por si tiene cero, la luz, para que si lo miran vuelto, están muertos, estén enterrados. Lo que está ahí en la carne es solamente que se sepultó. Entonces, pues la gente está creyendo cada costa que se le dice, venga, pobrecito, que no se vaya de una oscuridad. Ese de gasolina le pone el fuego en dos. Dice lo mismo, porque tal cosa no existe, tal cosa no es real. Ahora bien, lo que está sucediendo, aquellos ruidas, oiga bien, la brujería toda la vida ha existido. Porque la realidad es que así como hay un Dios todopoderoso, también hay un enemigo. Satanás, que no es todopoderoso, por cierto. Él no es omnipresente, no es omnipotente, no es creación únicamente. Pero que, oiga bien, pero que mucha gente usa, le sirve a él. Mucha gente le sirve a él y el enemigo también les ha dado atributos a ellos. La brujería siempre ha existido. Así como aquel tiempo se existía en la otra vida, resulta que ahora también hay sacerdotes satánicos. Hay sacerdotes satánicos y estos están trabajando fervientemente en este tiempo. Porque este es el tiempo donde ellos, es fiesta para ellos. Es alegría para ellos. Las grandes empresas, oiga bien, consagran todo lo que van a vender, oiga bien, para Halloween. Únicamente todo, 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 para Halloween. Los dulces, juguetes, todas las cosas que usted está mirando, vienen con su etiqueta de Halloween. Los dulces vienen ahí envueltos en papel, ya sea de los colores que representa el Halloween. Todas esas cosas. Y ¿saben qué? Lo más terrible, lo que me llena de tristeza, es que muchas iglesias se están cayendo en ese problema. La iglesia está caminando hacia ese mismo problema. No, ¿qué vamos a hacer? Yo les comentaba a los hermanos en otro día, en una ocasión, hace unos dos años, vino una hermana y me dijo, hermano, ¿qué vamos a hacer para Halloween? ¿Qué le vamos a dar a los niños? Dijo que él, ¿qué guay? Dijo, no. Vamos a hacer mejor una ayuno, una oración, una vigilia, ¿qué le parece? Porque si ya lo que podemos hacer es todo lo contrario a lo que él nos hace. No, pero es que puede ser los niños, los niños, mira, mire, los niños no se van a morir si tú no le da dulce ese día. Esa es la realidad. ¿Para qué quiere dulce? Después ni los aguanta como quiera. Se pone tan imperativo, pero la cosa es, si usted va solamente porque su vecino le invita y le pone, no, le voy a poner, no voy a vestir de demonio, mi hijo, lo voy a vestir de angelito. El niño no entiende, el niño sabe que usted está cerrando a Jato y con él, punto, y se acabó. Ese es el problema, no importa si lo viste de Jesucristo. Usted lo está disfrazando y él no lo mira de otra cosa más que usted está cerrando a Halloween. Él no entiende otra cosa. No, no vaya, entonces usted camina y dice, pobrecito, para que da la dulce, ve con los vecinos, yo no voy a ir, pero soy cristiano. Pero me digo que vaya, que da la dulce. Usted está participando de esa fiesta pagada. ¿Por qué nosotros no celebramos esto? Porque la realidad es que esto no es una fiesta cristiana, es lo absoluto. No tiene ni así, ni una tienda, ni una coma tiene de cristiano eso. Eso tiene completamente satánico, es completamente de las tinieblas. Y las tinieblas no se mezclan con la luz. No se puede, no se puede. De una fuente no pueden brotar dos aguas. Dice la Biblia, ¿sí o no? Lo dice, no puede. Por lo tanto, usted como cristiano no puede venir a la iglesia ahora, y en la tarde vaya a hacer una Halloween, claro que me venía, pero usted no lo puede hacerle, porque usted le acaba de rendir culto al Todopoderoso. Allá del mundo le está dando honra al enemigo. Usted no le vaya a dar honra al enemigo, porque usted se vuelve traidor entonces. ¿Traidor de la sangre de Cristo? No, usted y yo estamos encargados de darle la gloria a Dios los 365 días del año. Cada día de nuestra vida, darle la gloria y la honra a Dios. Usted, mira, para todos los que se estamos viendo muy extremistas, no se trata de ser extremistas, se trata de ser realistas, hablar las verdades. Oiga, el mundo le celebra a Satanás, y usted como hijo de Dios, no le puede venir a hacerle culto a Satanás, no lo puede hacerle. Usted viene a la gloria a Dios, usted es hijo de luz. ¿Y qué tiene que ver? No dice así la Biblia. Los hijos de las tiniemas hacen, haya las tiniemas, las celebraciones. Usted es cristiano, usted es luz. ¿Qué tiene que hacer? Brillar, únicamente lo siento. Voy a ir entre los de los Halloween para brillar con Dios en luz. Oiga, no, mire, usted va a ir allá a comer dulce también. No lo haga. Mire, si usted tiene ganas de darle dulce a su niño, vaya ahora a las que me van a la recomienda, a las que necesitan. Comprele dulce que a los que siempre le daban hasta en México a sus niños, hasta con Chile. Debe todo. Pero no haga de ese día. Ese día, oiga bien, si usted le compra, para que no vaya a pedirle, voy a comprar dulce a alguien. No lo haga. Enseñele a su hijo. Usted y yo somos responsables. Yo soy responsable de serle a usted. Usted es responsable de enseñarle a sus hijos que ese día no se celebra, que nosotros somos hijos de Dios y eso no tiene nada que ver con nosotros. Que nosotros somos cristianos. Los cristianos no celebramos Halloween. Esa es la realidad. Opa, tú me pensé que decir, no señor. Señor, nosotros no celebramos Halloween. Entienda eso. Nosotros no lo hacemos. Cualquier cosa que usted haga que se parezca a eso es participación con esa fiesta. Cualquier cosa, cualquier cosa. Hoy vamos a meternos en el espíritu de Halloween. Se nos va a meternos en el espíritu y después vamos a ir a que hacer con él. Vamos a poner la calaverita ahí. Se ve bonito el consejo. No señor, quite todo eso que no represente nada. Mire, dice usted, no, yo voy a comprar doce para todos los niños que pasan por aquí pidiendo. No lo haga. No lo haga. Ahora usted dice, hermano, pero es que pobrecitos los niños. Si pobrecitos enseñanles entonces que esa es una fiesta pagana y que si se está celebrando, se va a meter en un problema. Porque el mundo lo está haciendo. Está celebrando hasta con la Ouija y todo eso. Estamos jugando niños. Ahora, pobresitos están dando, están endemoniados. Suicidándose por causa de eso. Porque están jugando la tabla de la Ouija. ¿A mí aquí saben qué es la tabla de la Ouija? ¿Sí saben qué es? Es una tabla que la usan con otra cosita e invocan espíritus con eso. Según que invocan espíritus de los muertos, eso no es. Invocan demonios. Los que sí se mueven son demonios. Y la gente está pensando que son el espíritu de furano, el espíritu de sotano. No es tal cosa, el muerto es muerto. El que está ahí son demonios que se mueven. Todas esas áreas son solamente demonios que se están moviendo. ¿Por qué cree usted que los mire? Le voy a decir un secretito. No se lo diga nadie. ¿Cuántos aquí han vistado a algún brujo alguna vez? ¿Cuántos lo hicieron? Bueno, gracias a Dios no fui el único. Allá cuando andaron en el mundial me pasó una vez. Gracias al Señor no me pasó nada. Pero allá dicen que van a invocar el espíritu de un familiar muerto. ¿Y usted cree que aquel inteligente piensa que sí? ¡Ay, me lo metí yo lo conmigo! ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de esos son buenos para decir de su pasado? No, usted no sabe de tal vez. Yo nunca he ido, pero usted debe contarle. Son buenos para decir de su pasado. ¿Por qué cree usted que son buenos para decir de su pasado? Porque extraño usted ha dado un demonio que lo andaba persiguiendo, el mismo que lo llevó al del brujo. Y este mismo le revela al que está allí. Todo. ¿De qué patas de coger? No, es que mira, ¿con qué gusta fulano? Aquí está este enemigo y esto está este enemigo. ¿Por qué? ¿Por eso? Porque andan demonios tratando de distintos caminos. Son demonios que están allí al lado de ellos. Pero ¿por qué cree usted? Aquí vamos a meter el problema, pero ya estoy acostumbrado. Y usted dice, y este es el problema de la iglesia popular. Del catolicismo. Del catolicismo piensa que eso es bueno. Porque va a un hechicero y tiene a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de María, a la del Crucifijo, a aquel y aquel y aquel y aquel. Solamente porque cree que es bueno, porque lo mira eso. Y porque se les ha inculcado una tradición, una fe por tradición. Y dice, no, es que están los santos ahí. No, detrás de esos santos hay demonios. Por si usted no lo sabía. Hay demonios que están revelando todo eso. En el ocultino, ¿por qué dice que se llama ocultino? Porque todo está enmascarado. Todo, todo está enmascarado. Al igual que la fiesta de Halloween hoy en día. Enmascarado. Una fiesta para los niños solamente. Una fiesta para celebrar a los niños. Para que los niños se la pasen alegre. Y ahí van comiendo los niños. Trae el vestido de caperucita. No, hay un duro de angelismo porque no me gusta que yo soy cristiano. Así que yo tengo que mostrarle otra cosa. No, señor. Todo eso es una máscara y una propaganda a lo último, al satanismo. Esa es la realidad. No se meta en problemas. Sabe, basado en el Halloween habría tantas cosas que yo le podría decir. Pero la realidad es esta. Una cosa yo le voy a decir hoy únicamente. La Biblia a nosotros nos enseña a caminar en la verdad de Dios. A caminar únicamente en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con nosotros. El muerto ya está muerto. Nosotros no invocamos a los muertos. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por lo tanto, usted, denle la gloria a Dios cada día. Hoy, usted y yo no podemos participar de esto. Ni usted, ni sus hijos. Ustedes se encargaron de que sus hijos caminen en la verdad. Enseñales a la luz de la palabra de Dios. Enseñales a la luz de la palabra del Señor. Si usted no enseña a la luz de la palabra del Señor. Usted va a tener problemas con sus hijos mañana. No diga por qué sus hijos están caminando tan torcidos. Si usted no los encamina a un mal camino. Ignorantemente. No lo haga. Solamente, mire, enseñale a su hijo. Mira, hijo. La realidad es esto. Si en la escuela te dicen que tienes que hacer esto. Usted no lo haga. Es que me dijeron que tengo gente disfrazada. No, usted no vaya disfrazada, hijo. Usted sabe que es cristiano. No, que si mi niño. Es que si no me van a castigar. Pues entonces que no vaya. Punto y cerrado. No se va a morir. Eso digo porque falta un día de escuela. Crea. Pero se va a evitar graves problemas para el día de mañana. Porque eso se mete en el corazón de sus hijos. Y mañana sus hijos van a caminar torcidos. Usted no quiere eso. Ni yo quiero eso. No queremos eso. Caminemos a la luz de la palabra del Señor. No tiene nada que ver la luz con la tiniebla. Ustedes y nosotros somos luz. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, caminemos como verdaderos y genuinos hijos del Dios Santísimo. Aunque a veces parezca feo decir, es que hermano, de esas fiestas están tan alegres. Nuestra cosa. Usted y yo nos podemos alegrar en Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Acaso usted y yo no hacemos fiesta en este lugar? ¿Acaso usted y yo no nos alegramos en este lugar? ¿Acaso usted y yo no podemos alegrarnos en Cristo? Si hay algo que verdaderamente nos va a saciar y nos va a llenar de paz. Ese es el Cristo de la gloria. Démosle la gloria a Dios en estos tiempos. Levantemos banderas de la historia y que el diablo ya sepa que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios. Pongamos a nuestros hijos en las manos de Dios. Digámosle, Señor, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres grande, Señor. A ti sea la gloria y la honra. ¿Por qué no se pone de pie en un instante? Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos las opciones en nuestras manos. Usted y yo tenemos la opción. O caminamos recto o caminamos chueco. Usted y yo. Nadie más. Yo no le puedo decir cómo usted es lo que sus hijos. Usted tome la decisión. Pero si le toca decirle a usted, estas fiestas que hoy vienen no tienen nada que ver con nosotros. A mí me gustaría todo el tiempo enseñarle otras cosas. Pero hay tiempo que tengo que enseñarle la verdad. La verdad de Dios. Que Dios no está de acuerdo con esas cosas. Bíblicamente usted no va a encontrar que usted y yo podemos celebrar algo ni a los muertos, ni a Satanás. Usted y yo le vamos a dar la gloria a Dios cada día de nuestra vida. Levanta su mano un instante delante de Dios. Dejé que la apuntes. Señor Dios, sube en Padre y que se hace gloria. Yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú eres grande y poderoso. Bendito Rey en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Dios de la gloria. Es nuestra responsabilidad de enseñar cada día la verdad, Señor. Que allá afuera tenemos un enemigo, ciertamente. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú bendigas, Señor, a tus pueblos. Que lo guardes, Señor, y enseñale, Señor, tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes, que Señor amado, que ellos y yo no podemos caminar, Señor amado, como el mundo camina. Señor, nosotros tenemos que caminar a la luz de la verdad, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Pon ángeles alrededor de tu pueblo. Pon ángeles alrededor de tu iglesia, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre. Bendito Señor. Porque ciertamente, Señor amado, tú eres grande y poderoso. Bendito Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Manténgase en un instante. Vaya, tráñame todos los niños que están allá abajo, por favor. Vamos a darle una oración con los niños. Los niños son los más vulnerables. Los adolescentes, los jóvenes son los más vulnerables a todas estas cosas. Pero usted y yo vamos a proclamar ahora en el nombre de Jesús protección para ellos. Usted le va a enseñar a sus hijos que nosotros caminamos a la luz de la verdad, de la palabra de Dios. Que usted y yo somos hijos verdaderos del Dios altísimo. Y no celebramos nada, nada que contamine el cuerpo de Cristo. Señor Jesús, tú has sido bueno y maravilloso. Tu iglesia está aquí, Señor bendito. Yo te ruego, sea tu santo espíritu en medio de ellos. Dios de la gloria, guardándolos, Señor amado. Poniendo, Señor amado, en ellos, Señor, sabiduría y conocimiento. Señor amado, tu palabra a mí me enseña que sea algo, Señor, que lleva a perecer tu pueblo en la ignorancia. No permita, pues Dios de la gloria, que suceda a estos tus hijos. Señor amado, Señor amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Vamos a esperar que traigan a los niños. Pásalos aquí al frente. Vamos a orar por estos niños, que Dios ponga protección sobre ellos. Todos los niños, por favor, todos aquí al frente. Ellos son los más vulnerables, ellos son los más sencillos. Que en la escuela le inculcan cada cosa. Muy bien. Padre, se estén a su mano hacia el frente. Vamos a orar por todos ellos. Amado Dios, buen Padre, que estás en gloria en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor amado, estos niños, cierren sus ojos, niños, cierren sus ojos. Vamos a orar un momento. Amado Dios, buen Padre, que estás en gloria. Mira, Señor, todos estos niños, Señor amado, los cuales son los más sensibles, los más vulnerables. Padre Santo, en el allá afuera, Señor, se les inculcan tantas cosas en las escuelas. Donde quiera que ellos están, las amistades, Señor bendito, que participan. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú pongas protección sobre ellos. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu santo espíritu, Señor amado, guardando sus corazones y sus mentes. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, ponérmelo alrededor de ellos, Señor amado. Según tu palabra y tu promesa, Dios de la gloria, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Obra de una manera grande, obra de una manera especial. Padre de la gloria, Padre. La gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, yo declaro la sangre del cordero sobre ellos, protegiéndolos y guardándolos, Señor amado. Sea tu santo espíritu sobre ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mira a sus padres, Padre bendito, que sean ellos, Señor ejemplo, para ellos, que puedan instruirlos en tu verdad. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Protege a tu iglesia, rodea a los padres santos con tu santo espíritu, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Todo este mes, Señor amado, sea tu Señor instruyendo a estos padres y a estos niños. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Le denle palmas al Rey, aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso, puede pasar lo mismo en su lugar. Por eso, Señor, Dios es maravilloso. Así de que usted está trabajando cada día, usted dice, hermano, pero falta todavía unas cuantas semanas. Desde ya, usted vaya a lo sabiendo, para que si a ustedes se le habían tojado irse preparando ahí, poniendo calaveritas en su casa, no lo haga. Así de que todo lo hacemos con tiempo. Porque ese día no vamos a estar hablando de eso, vamos a celebrar a Dios. Gloria a esa, Señor, aleluya. Bueno, déjeme contarle, viene la aniversaria y ya nos vamos a retirar, no se preocupe. Viene el aniversario el 11 de noviembre. El 11 de noviembre, de todas maneras, no podemos tener servicio aquí, porque el edificio lo van a estar ocupando las otras iglesias. Así de que, bueno, ese día no va a haber servicio aquí. A las 2 de la tarde va a empezar el servicio allá en Boise. Así de que, bueno, lo que vamos a hacer ese día, le vamos a traer el B para los que nos quieren manejar. Y se ponen de acuerdo a quienes se van en el B, y se van en el B de la iglesia. Para allá, los que quieren manejar, pues bueno, manejan para allá, no hay ningún problema. Así de que usted ya sabe, por favor, váyanse preparando el día 11 de noviembre, a las 2 de la tarde va a ser el servicio allá. Vamos a estar conviviendo, van a venir los hermanos de la iglesia de Los Ángeles. Y bueno, listo, vamos a estar preparándonos para eso. Bueno, los que todavía no forman el estudio el día miércoles, si todavía va por la primera clase, vayan miércoles a la casa de hermanos José, estamos estudiando. El día jueves vengas a la oración a las 6 de la tarde, y vengas el próximo domingo a las 2 con la ayuda del Señor. Vamos a estar le dando la gloria y la honra al Señor. Vamos a retirar, vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, que estás en gloria, gracias te damos. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu bendición. Gracias, Señor amado, por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia. Nos vamos a retirar luego, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor amado, que tú guardes y ayudes a tu iglesia. Señor amado, mantenerse en santidad cada día. Dios da la gloria, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la comunidad y la participación del Espíritu Santo vaya a apuntar a uno desde ahora y para siempre. Amén y amén. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Le doy palmas a Rey, saludos a los hijos y a los hijos. Saludos a los hijos.